Muy buenas a todos, soy Duraningame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y en el día de hoy chicos traigo lo que vendría siendo todo lo que ha llegado al juego, todo lo que se ha filtrado Bueno, filtrado más que filtrado lo que han dicho en el directo de Dokkan y demás Así que vamos a ver todo, todo y absolutamente todo Y la verdad es que hay bastante, pero bastante hype, por lo menos yo tengo bastante hype Tengo a lo mejor no tanto hype como otros aniversarios, pero si tengo bastante hype No os lo voy a negar, pero sin más chicos vamos con el vídeo Y antes que nada me encantaría que os dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción si eres nuevo y demás Y que activaseis la campanita evidentemente para estar al tanto de todo, ¿vale? Sin más comenzamos con un nuevo evento del maestro Roshi Que este nuevo evento me recuerda ni más ni menos que al evento de Zamasu que hubo el año pasado ¿Qué evento de Zamasu me estás refiriendo, Granny? Me estoy refiriendo al evento en el que primero eres, farmeabas a Zamasu Luego lo transformabas, creo que en Black y luego, o en un Zamasu a 120 creo que era Y luego lo volvías a LR en la parte número 2, ¿vale? Pues esto es a lo que me estoy refiriendo A lo mejor es lo mismo, ¿no? Tipo, farmeas al maestro Roshi, lo subes, es este maestro Roshi Y luego en la parte número 2 lo vuelves LR en maestro Roshi 100% de poder, ¿vale? Yo creo que va a ser un poco así, no os lo voy a negar Vamos con lo siguiente, siguiente que tenemos por aquí Tenemos otro 20 más para farmear Un evento en el que está Krilin y 18 Que sinceramente el arte me mola, no, sino lo siguiente Es bonito, no, sino lo siguiente también O sea, es muy bonito Y luego Roshi y Tenshan o Tenshinhan, como queráis llamarlo, ¿vale? Luego también nos dicen que vamos a poder Vamos a poder, barra, tener que intercambiar Como 100 películas de estas Y vamos a poder, 100 carretes de película, mejor dicho Y vamos a poderlo intercambiar por esto de aquí O vamos a poder farmear esto de aquí Lo que veis aquí Lo que está señalando la flecha, ¿vale? No lo que está señalando esto de aquí Que veis con mi flecha del ratón, no Lo que estoy señalando con la flecha del ratón, ¿vale? Farmeamos a lo mejor 100 de estos Y conseguimos uno de estos Puede ser o algo así La verdad es que no tengo mucha idea Pero será algo por el estilo, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos este evento Que es el evento de los dioses de la destrucción, ¿vale? Que es como estilo Extreme Super Battle Road, ¿vale? En el cual vamos a conseguir 12 de estos de Zenosame Y vamos a activarlo o algo por el estilo, ¿no? Así que supongo que este ítem Este tipo de ítem Lo desbloqueas con un número limitado de... De lo mismo, ¿vale? O sea, lo desbloqueas con un... Por ejemplo, te hacen falta aquí 12 Zenosamas, ¿vale? Para desbloquearlo Entonces, una vez que lo desbloquees Supongo que te metas en la stage que te metas Puedes elegir entre los que tienes desbloqueados Y solo se puede usar una vez en la stage, ¿no? Yo supongo que irá así o algo por el estilo, ¿no? Luego, Goresh nos dice aquí Dokkan News, ¿vale? Hilo de noticias de Dokkan Dice... Grandioso, excelencia, reunión de los dioses de la destrucción Esto hace referencia a este evento de aquí, ¿vale? Dice... Pronto llegará un nuevo evento súper difícil Cercano en dificultad a Xtreme Super Battle Road Completa misiones para recolectar la memoria de apoyo Palabra de agradecimiento de Zeno Necesita recolectar 12 Aquí está, como he dicho yo Necesita recolectar 12 de estos Para conseguir esto de aquí de Zeno, ¿vale? Aquí lo dice Goresh también, ¿no? Y luego nos dice más cositas De todo el tema de Maestro Rossi, Tenshinhan y demás Y todo esto por aquí, ¿no? Vale, sin más Vamos con lo siguiente Siguiente, ¿qué tenemos? Pues tenemos la tipi de una voz ras, ¿vale? Una voz ras que ya sabéis que esto es extremadamente Pero extremadamente fácil de pasar Nueva voz ras stage, ahí está Y seguramente... No sé, espero que la pongan algo más difícil Porque si no va a ser bastante aburrida Porque como ya os he dicho Esto es bastante, pero bastante fácil de pasar O suele serlo Y creo que será un total de 30, 35 piedras Dragonstones Así que estará muy, pero que muy bien Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos a Zenosama ¿Y qué Zenosama me refiero? A la voz de Zenosama Hoy Dokkan Ha publicado lo que vendría siendo Este vídeo de Zenosama hablando Así que os lo pongo Para que lo escuchéis y demás Así que por aquí os lo dejo, ¿vale chicos? ¡Dokkan Battle 60 años! ¡Wak wak wak na no ne! ¡Y ese chico sería ni más ni menos Que el vídeo de Zenosama Hablándonos de todo el tema Del aniversario de Dokkan y demás Vale, luego, ¿qué tenemos? Que van a dar 30 piedras Como dije yo en el vídeo del otro día 30 Dragonstones Ticket de 66 También van a dar una Dragonstone roja Para intercambiar por un personaje En la tienda de Baba Y van a dar algo Ultra Instinto gratis, ¿vale? Que seguramente podremos farmear Con misiones y demás Como siempre vaya Para conseguir sus dupes Y todo ese rollo Luego, ¿qué más tenemos? Esto es el Login Bonus Cada día nos van a dar 3 Dragonstones Monedas de estas Tickets de estos Supongo que también Y esto no sé si va a ser Un día o También nos lo van a dar Del día del Login O no sé Supongo que esto será Para todo el tema De la parte 2 O algo por el estilo Vaya Luego, tenemos todo el tema De Ulón Support Memory Que también lo van a implementar Lo cual está muy Pero que muy guay Y por aquí Ya lo tocho Que lo habréis visto En la miniatura Así que tampoco Vamos a hacer aquí Una sorpresión ¿Sabes? Me acabo de inventar Una palabra por la cara Me voy a sorprender Mejor dicho No me voy a sorprender Porque ya lo había visto Evidentemente Y vosotros lo habréis visto En la miniatura Y tengo el arte En HD, ¿vale? Por eso que lo hayáis Visto bastante bien En la miniatura, ¿no? Dice Migato Ultra Instinto Goku Super Saiyan God Super Saiyan Vegetta, ¿no? Blue Evolution Que se han revelado Oficialmente Y por aquí lo tenemos El arte de Goku Que está tremendo Tremendo El Papu Está tremebundo Tío, de verdad Me encanta Y luego el Vegetta Blue Evolution Que también lo tenemos Por aquí Y ahora os voy a explicar Una cosita de ellos dos ¿Vale? Por aquí se ha revelado Bueno, revelado Sí Nos han mostrado Lo que vendría siendo Todo el tema del trailer ¿Vale? Lo voy a ir cortando Porque tampoco es Plank Porque si no Nos pueden meter Un copyright de la hostia Y esto, chicos Es lo que aparece en el trailer Yo al principio Me creí que era el anime Pero no Es que es el fucking juego Es el fucking juego ¿Y por qué me di cuenta De que era el fucking juego? Porque básicamente Mirad las letras Esto siempre lo pone Cada vez que vas a hacer Un super attack Que transformación O lo que sea, ¿no? Lo cual Tremendo Así se mueve el Goku Luego este es el Vegetta El que cuando La vez que le pega Jiren o Topo No me acuerdo Sinceramente Y ahí está Vegetta Haciendo el Final Flash ¿No? El Final Flash Luego No sé si ese es Goku Es que lo traban con las letras ¿Vale? Este es Goku Evidentemente Y yo creía que esto era el anime ¿No? Pero es que es el fucking juego Tío, de verdad What the fuck Y luego nos enseña Por aquí evidentemente Aquí a Goku 3 Instinto Y Vegetta Blue Evolution Aquí tenemos un frame Del Goku 3 Instinto Y aquí tenemos un frame Del Vegetta Blue Evolution ¿Vale? Luego nos dice por aquí El señor Kari Que dice Lo que sabemos hasta ahora Goku Revival Escena Jiren derribado En la interfaz De usuario ¿Vale? Vale Si Y se levanta después De que todos griten Su nombre ¿Ok? Su golpe contra Jiren Más Kamehameha Después de desviar El rayo Esto es cuando Va a atacar Jiren A los amigos Y de repente ¿Cómo te atreves? Dice Goku ¿No? Tal Y pues bueno Se le va la flapa A Goku Porque dices Tú a mis amigos Me lo vas a tocar XD La verdad Entonces Le pega un puñetazo De la hostia A Jiren Y bueno Previamente Le hace aquí Como dice Un Kamehameha ¿No? Y luego dice Vegetta Flash O sea Final Flash Contra Jiren Esperemos que sea Un Final Flash Espectacular ¿Vale? No el típico Final Flash Que dices tú Madre mía Sabremos más Una vez que llegue La descarga ¿Vale? Cuando llegue La descarga Evidentemente Subiré un vídeo No Seguramente no sea Un vídeo Hablando mío ¿Vale? Sino que será un vídeo Con los superataques Tanto de Goku Ultra Instinto Como de Vegeta Blue Evolution Evidentemente Y demás ¿No? Luego por aquí Gores Nos dice Gores El Papu Gores Existe una probabilidad Del 99% De que Goku y Vegeta Sean Ultra Instinto Y Super Saiyan Blue Independientes ¿Qué quiere decir esto? En la parte inferior ¿Vale? En la parte inferior En esta de aquí De la pantalla De revelación Del arte De la tarjeta Es decir Del arte Del personaje Y demás Dice Las imágenes Son posteriores Al despertar De Dokkan Y nada Sobre la transformación ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Vegeta Blue Evolution Como Goku Ultra Instinto Mastered Tienen como una transformación No sé que le pondrán A Goku Ultra Instinto Mastered Pero a Vegeta Blue Evolution Seguramente lo pongan Sin camiseta Y ultramamado ¿Vale? En despertar De Dokkan Y nada Sobre la transformación Cuando se les mostró A Gohan Y Cell Mencionaron específicamente Las post transformación ¿Vale? Es decir La transformación Y demás Yo creo que el Vegeta Que el Vegeta Blue Evolution Va a ser Ni más ni menos Que este Que este de aquí ¿Vale? Yo creo que este va a ser El Vegeta Blue Evolution Sin camiseta En transformación Y por aquí Que se ve mejor Ahí está mamadísimo Y luego El Goku Pues no sé que puede ser La verdad He puesto esta screen Esta captura Por poner Porque sinceramente No tengo ni la más remota idea De que Pueden poner Con todo el tema De Goku Ultra Instinto Y demás Ya que claro Está transformado Ya en Full ¿Vale? Pero Vegeta Evidentemente Lo pueden poner Con el daño En el pechamen Y con Desnudito Por aquí Por la parte de arriba Así que Uff Uff De verdad chicos Estoy que vamos Madre mía Cómo se viene Cómo se viene El aniversario De verdad Tengo unas ganas Tío Porque Es de mis arcos Preferidos Lo del torneo Del poder Perdón Y demás Goku Ultra Instinto Mastered Que me causa Me corre El hype Por las venas Y lo mismo Con Vegeta Blue Evolution Así que Sin más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejarme Un pedazo De like Una suscripción Que siempre se agradece Y apoya tanto A mi canal Muchísimo De verdad Que sí chicos Y sin más Si queréis Que traiga Todo el tema Del datado Cuando lleguen Estos PJ De aquí ¿Vale? Este tanto Google Ultra Instinto Como Vegeta Blue Evolution Decídmelo aquí abajo En los comentarios ¿Vale? Y traer los superataques Y demás cositas ¿No? Y evidentemente Tengo una versión JP Con más de 1600 200 piedras Preparadas Para tirar A sus banners ¿Vale? Y evidentemente Si esas sumo Si las traigo Y demás Llegan a ser Bastante apoyadas Pues traeré 2000 piedras más Y así consecutivamente Dependiendo del apoyo Que tengan los vídeos Que ya sé Que los vídeos De Toca No son muy apoyados Pero son apoyados Dentro de lo que caben Y quieras o no A mi me hacen mucha ilusión Y me encantan traerlos ¿No? Sin más chicos Espero que os haya gustado El vídeo Como ya os he dicho antes Like suscribíos Activad la campanita Y nos vemos En un siguiente vídeo Más de Dragon Ball Dokkan Battle Sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y ahora sí que sí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!